El famosísimo conductor de televisión, amante del medio ambiente y protección animal, rompió en llanto al compartir con sus seguidores que él estaba pasando por un momento sumamente difícil. Marco Antonio Regil contó a través de redes sociales que tristemente su perrito Bernie, de quien era inseparable, partió de este mundo. Acaba de pasar algo que sabía que iba a pasar, pero no que iba a pasar hoy. Marco Antonio platicó la razón de su pérdida y con lágrimas en los ojos platicó que su partida fue muy repentina. Él quiso realizar esta transmisión en vivo para poder expresar el malestar y la tristeza que sentía al haber perdido a su mejor amigo, el cual había rescatado de la calle. Bernie llegó a la vida del conductor al poco tiempo de que Marco Antonio había perdido a su mamá, por lo cual Bernie se convirtió en su segundo ángel. Bernie acaba de fallecer. Se nos fue Bernie. Este popular presentador de televisión quiso compartir la noticia con sus seguidores. A unos cuantos minutos de que Bernie perdiera la vida, Marco Antonio destacó que tal vez las causas fueron un paro en el corazón. Probablemente fue un ataque al corazón. Muchos internautas comenzaron a preguntarse por qué él estaba compartiendo esta noticia tan fuerte en vez de estar ahí para su perrito. Marco Antonio explicó que él decidió compartir esta noticia al momento debido al gran cariño que le habían demostrado sus seguidores a lo largo de los años. El conductor sabía perfectamente que sus más fieles fanáticos le tenían demasiado cariño a Bernie y que en ocasiones cuando ambos iban caminando por la calle, a veces reconocían a Bernie primero y luego se daban cuenta que el que venía era Marco Antonio Regil. En este material el conductor explicó qué era lo que estaban haciendo cuando sucedió todo. Estaba caminando y le dio un paro cardíaco. Lo tratamos de revivir. En este fuerte material Marco Antonio comenta que la lengüita de Bernie ya estaba fría y que como él ya no se encontraba en este mundo, él estaba muy, muy triste. Con lágrimas en los ojos, Marco Antonio Regil despidió a su compañero desde el lugar donde compartieron demasiados momentos juntos. Marco Antonio le quiso recordar a los internautas que Bernie vivía con un malestar en el corazón y aunque sabía perfectamente que su perrito podría partir de este mundo en cualquier momento, definitivamente uno nunca está preparado para cuando llega ese triste día. Tenía una condición cardíaca como ustedes saben desde hace dos años y sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Finalmente Marco Antonio Regil agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño y pudo despedir a su perrito comentando que contrató un servicio para que lo pudieran cremar y entregárselo después en una urna muy especial. Además le quiso agradecer a Bernie por haberlo acompañado en momentos tan difíciles y complicados tras la pérdida de la madre del conductor. Esco que me ayudó, estuvo conmigo cuando mi mamá falleció y fue un angelito que vino a... Hace poco a través de una publicación él escribió Esa mirada. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.